Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren súper bien Yo soy Jux y les traigo más combates de VGC Con mi equipo de primera y segunda generación Para regulación H La verdad, amigos míos, es que el equipo Ha peleado noblemente Es un equipo, entre comillas, temático Porque solamente ocupo Pokémon de primera y segunda generación Sin embargo, estamos ahí A nada de poder alcanzar el rango maestro Vamos a ver si en este capítulo es posible alcanzar Máster Val con este equipo Que fue obviamente el objetivo inicial que yo le puse al team Y nos enfrentamos a nada más ni nada menos que nuestro counter O nuestra pesadilla Que es el equipo de lluvia Que ustedes bien saben que nos derrotó tranquilamente en el primer capítulo Ahora ¿Cuál será la forma eficiente de jugarle a lluvia? Yo sé que Titan en back es muy buena Titan en back es muy buena cal P2 lit suena bien Pero el tema es que Golden igual pone presión Voy a probar otras cositas Voy a abrir así ahora Amigos, este matchup es el que más me cuesta Lo comenté ya hace un tiempo Siento que Javi también podría entrar Pero el tema es que Arcaludon igual la presiona Tiene harto Pokémon de agua Javi podría entrar ahí a gualear algunas cosas No la veo tan mal Más que Moon Attack podría ser Que Moon Attack pelea bien contra Goldengo Por eso me gusta Moon Attack Porque pelea espectacular contra Goldengo Espectacular Es one shot el stomping Ya, le voy a dar una oportunidad a Javi en este matchup Le voy a dar una oportunidad a Javi Me gusta, insisto Moon Attack me gusta porque pelea bien contra Goldengo Stomping baja a Goldengo Y Make It Rain no baja a Dragonite Entonces Vamos a ver Vamos a ver amigos Este es el matchup difícil Este es el matchup difícil Ya Ok Yo creo que aquí lo correcto es Espacio raro Sin Tera Para no asustar Y por ahí Tera Desarme Si, es que si va Waycrash Me saca Títar, es verdad Pero me libera el slot No está tan mal amigos Creo que voy a espacio raro Sin Tera Sin Tera Y podría ir simplemente con desarme A ver, veamos Interesante este turno Interesante el turno Si va Si va Waycrash Ojo que si puede ir Waycrash Si puede ir Waycrash Pero si lo hace Va a tener mucho Y fue Mira weón Y fue Y fue Super curioso Super curioso el Waycrash Y fue Waycrash Lo hizo super simple Ok Ya Lo tomo Lo tomo Moonblast Más rayo de hielo No lo sacan Creo que voy a meter aquí A Maporion Mira es muy curioso Yo estoy a punto de poner a Maporion ahí Pero igual siempre amenaza Con el Ataque eléctrico No lo sé Se encerró un Waycrash Que yo creo que va a ir en Porygon acá La jugada correcta Es que yo vaya a tener explosión acá Y Moody Water Porque con eso Tengo un poquito de juego Por si Micea O algo A ver Que curioso Me da risa cuando de repente Juegan lineal Las personas Pero jugar lineal A veces si sale Ok Tiene Moody Water Sé que tampoco es el fin del mundo Ya Mira Poli Rat Qué lindo verte Ya empezó aquí Javi A hacer puras weas Miceando Eh Ah no No misió No misió Bien Ah bien 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 Drop No No hay drop Pero al menos Hubo chip A ver Considero que Me debería preocupar Más de este Pokémon ahora Porque es lucha Y él está viendo Terexplosión acá Así que puede colocar Perfectamente a Baskuleion Así que creo que Me voy a enfocar en este Sí Me voy a enfocar en este En ese Pokémon Buen daño Ahí está el Moody Water Muy buen daño Muy buen daño Muy buen daño también Ahí drop En este Pokémon Pero si va con Hurrican Está super safe Fue con metero bola Y conecto Close Combat Ah weón Ok Dios mío Está difícil el matchup El rival más directo Que nos tocó Hasta el momento Simplemente pegar Y pegar Y pegar Ok Perdí a Slive For más encima Pero no está perdido Todavía Pero si está difícil Quizá debí gastarme el Tera Nomás Moogly Moody Water Nomás Hasta la muerte Ok Ok Recuerden que tiene un drop Pero va a tirar Hurrican Yo creo Ahí está la Guadalodosa Ok Si debería ir con Hurrican Hurrican no falla nunca En lluvia Selectivo a la Citrus Berry Ok Detra el mandaval Soy Leftovers Vamos a ver cuánto me pega No me pega mucho A ver El problema De esto Es Que queda un turno Espacio raro Y después va a entrar Ese otro degenerado A reventar en lluvia Creo que una play buena acá Es Baitearlo con el Terafuego Puede ser útil Puede ser útil Baitear con Terafuego Chicos Puede ser útil Baitear con Terafuego Mátero aquí Probablemente Si, si, si Creo que no es Creo que no es mala idea Baitear con el Terafuego Porque puede ser Que el rival Desconozca que tengo Water Absorb Y la cae Puede ser Puede ser Esto solamente baiteo Es solamente baiteo Ya Moon Blast Buen daño Bien Conecté los dos Ultra bueno Ultra bueno Dejó de llover Pero recuerden que Pelipper puede volver a entrar A ver Uy Interesante esto No sé si él la vaya a cagar No tengo idea Puede ser que la cague Puede ser que no Clefable es Winkon Clefable es Winkon Pero es que Ni te cuento Clefable lo es todo La jugada correcta aquí Es gota vital Porque puede él Ir con todo en Clefable Y me asusta Y agua lodosa Lo aguanto Lo vive Lo vive Lo vive Dios No 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 Vamos Es que hay que pegar el agua lodosa Aquí es vital Porque yo Puta y encima me rebelde Absorbe agua Dios mío Teníamos que conectar aquí Cabros Él pegó bien el homenaje Póstumo Oh Dios mío Qué mala pata Qué mala pata Comienza a dificultarse El Road to Master Amigos Porque aquí era prote Tranquilamente Ay Dios ¿Quieren que les diga algo? Mejoramos muchísimo El matchup de lluvia Muchísimo Muchísimo Cada vez De hecho Este combate Creo que lo ganaba Porque aquí Yo con el Moody Water Me bajaba Me bajaba al otro No 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 Aquí perdimos 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 Pero este combate Estaba ganado Estaba ganado Estaba ganado Muchachos Este combate Estaba ganado Estoy orgulloso De este equipo Cómo se paró Esta vez Frente al equipo De lluvia Mucho más sólido El compadre jugó lineal Y aún así Lo tuvimos contra las cuerdas Pese a que tomó Dos knockouts Muy tranquilo Bien 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 Mejoramos Mejoramos Punto para nosotros Ahora Ay se nos dificulta Un poquito esto Porque estábamos ahí Con el Con el ascenso Vamos a ver Qué pasa chicos Vamos a jugar un combate más Pero se nos dificultó El ascenso Sí Aquí voy a bajar uno Sigue combatiendo Estaba el ascenso ahí Estaba el ascenso ahí Pero tocó justamente Este compadre Con sus confusiones locas No importa No importa No importa Vamos a cambiar la canción Vamos a colocar la canción De Ente O de Raikou A ver Está bien Ente Vamos con la canción De Ente La de los perros legendarios Vamos a buscar aquí Un rivalcito El matchup El matchup de agua Es nuestro counter Pero cada vez Nos ajustamos más Más Al matchup De agua Ok Vamos a jugar contra Algo que no tengo idea Que es Eruption Maybe No sé quién puede tener Sony De itaminta Veo desgracias Veo Gravity Hypnosis Veo horrores Veo cosas malas Follow me lo siento vital Y titan Ni hablar O sea Wean Increíble Javi es increíble Me gusta mucho Vaporeon Wean Como banco Vaporeon Lo banco mucho 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 Ha tenido buen desempeño Ojo que no tengo nada Para Garganacle Me acabo de dar cuenta Bueno si tengo a Porygon Es verdad Porygon puede ayudar Contra Garganacle Pero no tengo muchas cosas Contra Garganacle De un Pokémon que No se ve tan a menudo Bueno el Dogon Absorbe fuego También anda bien Pero no creo que vaya Eruptium viendo Tiranita To be honest Yo creo que va a traer Arcaludon Veo más Arcaludon Gaming Acá Debe ser la semilla Y todo eso Pero Arcanito con Snarl También pelea Wean A ver Vamos con esto chicos Este va a ser el El último combate Que juego en este capítulo A no ser que Ganemos rápido Cosa que lo dudo Porque los capítulos Han estado extendiendo Demasiado Más de 30 minutos Por capítulo Es mucho Así que este capítulo Puede que sea un capítulo Algo más corto Del usuario Guau Que Garganacle Que Garganacle Weón Medio Garganacle A ver Yo creo que el Indede va a proteger No creo que se quede ahí Como si nada Golpee en me Imposible Patada baja Refuerzo Puede que sea Importante Yo creo que Indede 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 Nika Se queda ahí Cabros Yo creo que no Yo creo que no Bueno ¿Se va a exponer A un knockoff? ¿En serio? Oh Dios mío Pegó Sin comentarios Ese sí que fue Una patada baja Yo preocupado De cómo vamos A hacerlo con Garganacle Cabros Weón Wow A ver Ok Entro Esparta Esta cosa va a proteger Para hacer más calor Después Hay que sacar Indede A ver Ya ¿Tera qué? No te creo Weón No te creo No te creo No te creo No te creo Se activa la Citrus Berry Santo Dios Mira la La sorpresita Que tenía Espartra Medio charchazo Lo que pega A Titar No tiene sentido Si no lo intimidas Te revienta Si no intimidas A Titar Te revienta Se gastó el Tera Se gastó el Tera Que se sepa Ya ok La gota vital Aquí ayudando A Tiranitar Porque realmente El golpe que recibió Titar Fue fuera de contexto Un golpe fuera de contexto Ya seguimos en pie Seguimos verdes Al menos en vida ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Dale queda Arc Ya Voy a tener que guardarme el Tera Sí Voy a tener que guardarme el Tera En Porygon Obligado Vamos con un Knock Off Por acá Y un Moonblast Por acá Sí Vamos con un Expanding Force Mucho daño Dios mío Y vamos a ver Con qué fue El bueno de Arcadon Con Electrorayos Que seguramente Tiene la hierbita Pero no mata a Tita Le voy a alcanzar a De hecho no le voy a alcanzar A remover nada No es chaleco Es hierbita Probablemente Miento Sí es chaleco Weón Sí es chaleco Sí, sí Sí era chaleco LOL Sí que era chaleco Expanding Force No sé cuánto le puede llegar a quitar a Porygon Porygon es Winkon Porygon es Winkon Absoluta Porygon le puede ganar a los trade Arcalogon Estoy viendo Estoy viendo No tiene chaleco Porygon no sé que se vaya a bustear Arcanito acá puede ser Inmune Spartra Spartra no es tan Winkie Es que bueno No quiero gastarme el Tera No quiero perder el Tera Aparte en Expanding Force Así que tengo que chipear No me queda de otra Hay que chipear Hay que chipear Y trabajar con el Pory Lo debería vivir Ojo Ya fue justo Durante me había pegado Más menos Un poquito más de mitad Ok Electrorayo acá Ok No puede tirar otro electrorayo No, no Está bien Está bien Está bien Lo que me da miedo Es el Expanding Force Me da un miedo terrible El Expanding Force Pero también me da miedo Que golpee lucha Pero Porygon no se lo baja Weón Bodypress más lucha Llegará Esto es TR Acaso en Mind Game Si pega lucha O no pega lucha Puede pegar Expanding Force Es que si pega Expanding Y yo hago de la lucha Ahí sí baja Porygon No, voy TR No más amigos Con tranquilidad Y en Bite Igneo Y si entra el TR Yo creo que ahí sí Ahí sí termina Ven Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal amigos No hice TR Ya Si entra el TR Se acabó el combate Ya A ver Vamos con El momento que hemos estado esperando O sea La única razón Por la que no gasté el TR Antes fue para Tener el momento Ahora De la explosión Más en Bite Igneo Sí Combate técnico Combate técnico Porygon pega primero Siempre Y Yo pego primero Que Sparta Y le quité el chaleco Salto Esto es GG Es GG Me guardé aquí El Tera de Porygon Vamos Wonderwall Debería ser capaz De llegar No pasa nada Se va a seguir gusteando La velocidad hasta el infinito Ahí está la Tera de Exposión Que obviamente Esto sí va a tomar el Knockout Porque no tiene el chaleco Salto Por muy bulky que sea Adiós Arcaludón Él quería sorprender Con Tera Lucha Bueno yo también Tera Lucha Que en este formato El Tera Lucha En El Pokémon Que sea Es bueno Ofensivamente hablando Porque hay muchas cosas Como King Garby Tercaludón Que son full meta Y son débiles De hecho Pego más Pego con Staff Tera Explosión Pega más que Rayo Yelo GG Bien 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 Bueno Había dicho que esta vez En este capítulo Iba a dejarlo solamente Hasta Dos combates Porque me estaba demorando mucho Con los capítulos diarios Muy largos A eso me refiero Así que Amigos míos Todavía queda Tryhardear Para llegar a Master Porque Lamentablemente Nos tocó jugar Contra Nuestro Counter Pero Aparte Nuestro Counter Venía reforzado O sea Con un poquito de hacks Ahí a favor Y quedamos nuevamente Nuevamente Ahí a uno Nuevamente a uno Dios Así que amigos Atentos Porque tarde o temprano Se va a llegar Estamos ahí Estamos a nada Así que Atentos al canal Y nos estamos viendo En más combatitos Bye 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 bye